Vale Si ya puedes seguir andando Válgame la soledad, que caída Ahí va, que va a hablar por el megáfono Si no te caes Ha fallecido Franco ha muerto otra vez Nuestro colega Damián Tentando la suerte Intentando entre la vida y la muerte Como si caiga por ahí va a salir Que gozada Estamos grabando a ver si te caes Que decida, vaya Que vale